¿Qué pasa gente? Hoy os voy a hacer la introducción de este vídeo desde aquí desde casa y simplemente pues contaros que es un vídeo muy distinto porque no es una jornada en sí es un encuentro, una convivencia que ha empezado este año tras la cuarentena que decidieron unos pocos pues reuní a toda la gente de las barcas de aquí de Sevilla o la gente que podía y nos reunimos en el Embalse de Navallana fuimos 13 embarcaciones fuimos 2 o 3 clubes y la verdad que nos lo pasamos muy bien un día caluroso pero bueno, no os voy a contar mucho para que lo veáis ya luego al final del vídeo os cuento un poquito más así que simplemente recordaros, suscribiros, darle a la campanita darle a me gusta al vídeo y así vamos creciendo todos juntos yo me divierto, esto tiene su trabajito pero realmente es entretenido así que si vamos creciendo pues mucho mejor todos juntos sin más dilación vamos a pasar el vídeo, espero que lo disfrutéis bueno, pues aquí estamos ya en el agua esperando que entre todo el mundo y la verdad que hemos triunfado porque hemos entrado a las 6 y cuarto estábamos ya en el agua y ya nos hemos quitado el follón que tenemos ahí detrás de gente somos 13 barcos y vamos a subir al Embalse la playa está fatada para entrar así que nada, nosotros aquí ya cambiando cositas y esperando empezar vamos a ver si sirve para algo, ¿no? ¿me aseguras que tendremos ahí o no? ¿tendremos suerte? ¡yes! y ¡Gracias! 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 ¡T古ón! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hemos llegado aquí a una zona buena que sacámoslo todavía en los entrenos. Vamos a ver el video. 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 Vamos a ver.